Los jóvenes titanes pueden ser muy emocionales ¿Más por qué? Pero también pueden patearte el trasero Emocionales Patearte el trasero Emocional Y patearte el trasero Basta viejo, estás mojando los panqueques Todas las emociones, toda la acción Los jóvenes titanes en acción Nuevo episodio, viernes 7.45 de la noche por Cartoon Network Y todos los episodios disponibles ahora en HBO Max ¡Gracias!